Gloria, gloria, faltas en el aire, gloria, faltas su presencia, gloria, cálida inocencia, gloria, faltas en mi boca, gloria, que sin querer te nombra, gloria, y escribiré mi historia, gloria, con la palabra gloria, gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina la verdad y la mentira. Gloria, gloria, faltas en el aire, gloria, faltas en el cielo, gloria, quédame tu fuego, gloria, húnteme la nieve, que condena mi pecho, espero gloria, 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 campo de sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, el camino en el desierto, espero gloria, 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 excitement, gloria, victoria, aztán el espíritu de sonrisas, gloria, 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 un campo de sonrisas, gloria, un paro del desierto, gloria, un corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi derecho, de mi vida y de mi presencia, espero gloria, gloria. Un aplaudimiento a San Jaume de Vila Real.